El PRI, más allá de la crisis que vive, está en el momento idóneo para reinventarse de abajo hacia arriba. El proceso de renovación será en noviembre y será abierto. Puede participar quien lo desee, no solo es Alejandro Moreno, así lo apuntó el diputado electo Noel Fernández Maturino. Dijo que además de la renovación de los estatutos, se atendieron otros temas como la creación de la Secretaría de la Diversidad Sexual a nivel nacional, además de que el partido se abre a la inteligencia artificial. Yo diría que el PRI, más allá de la problemática o la crisis que hoy vive, que efectivamente hay que reconocer, estamos dentro de la tercera fuerza política a nivel nacional, es un buen momento para reinventarse y tiene que venir de abajo hacia arriba, es un punto de vista personal, de lo local, del liderazgo, del ejido, de la comunidad, de la colonia, de la sección, hacia arriba en ese aspecto. Entonces yo creo que se abre la puerta a la participación. No se definió como tal ayer el que pueda reelegirse al hito o perpetuarse. Este proceso de renovación va a ser en el mes de noviembre y va a ser un proceso abierto. Yo creo que sí, hay perfiles muy valiosos que la verdad me hubiera gustado verlos ayer, no los vimos, no vimos a exgobernadores o excandidatos presidenciales, desafortunadamente no los vimos. Yo sí llamaría a la unidad, pero llamaría más a la unidad del partido entre las bases, a que construyamos aquí. Yo creo que, por ejemplo, hoy en el marco del 461 aniversario de Durango, vale mucho la pena la reflexión de cómo el PRI puede servirle mejor a la gente, a las instituciones, a Durango. Y bueno, esa parte del día de ayer yo siento que sí se tiene que analizar bien. Si Alito tiene la intención de participar, va a estar participando en un proceso abierto donde pueden inscribirse otros militantes, PRIistas, que tienen una gran trayectoria a nivel nacional. Y que bueno, pues ahí dentro de ese esquema, pues quién sabe si gane, va a ser un proceso donde lo va a definir la militancia. Gracias.